hola qué tal amigos en esta oportunidad les voy a mostrar la canastilla de la Vosser CT modelo viejo y cómo están viniendo los modelos nuevos sin canastilla acá tenemos una carcasa de una Vosser CT modelo 2016 porque se desarmó esta moto porque miren el cliente dejó de extensionar mucho la cadena y ésta se cayó y miren cómo reventó esta tapa esta parte de acá de la tapa miren qué hueco generó la cadena al caerse entonces por esta causa la motocicleta está botando todo el aceite de motor por eso se destapó el motor para mandar a soldar esta tapa con aluminio miren pues el daño que generó haberse caído la cadena ya a continuación les va a mostrar dónde viene la canastilla de las motos modelo 2020 hacia abajo miren en esta parte viene el eje secundario el eje del piñón de salida como pueden observar y acá en esta parte es donde viene la canastilla miren ahí se puede apreciar la canastilla hay personas que cuando se daña la canastilla lo que hacen a esa bolita de la canastilla que se ve ahí le suelda en un pedacito de varilla como con un extractor y le dan golpes al extractor hacia afuera para sacarla por este lado sin necesidad de desarmar el motor pero cuando la canastilla se daña lo ideal es desarmar el motor porque a veces también perjudica el eje primario del close entonces al desarmarlo ya uno puede mirar si hay algún otro componente fallando para de una vez cambiar todos los componentes que están desgastados acá viene la canastilla como pueden observar lo ideal cuando se daña es destapar el motor para revisar la balinera del close y el eje primario del close o si lo quieren realizar como les mostré soldar un pedacito de varilla como con un extractor y pegar unos golpes hacia afuera ella también va a salir sin ningún problema ya es pues cuestión del cliente lo que quiera realizar en ese momento o el presupuesto que tenga si no tiene presupuesto lo ideal es hacerlo así bueno ya a continuación les voy a mostrar cómo están viniendo las motos modelo 2021 en adelante en esta moto 2021 ya podemos apreciar que el orificio donde venía la canastilla ya no está ya no está ya viene totalmente sellada la carcasa como pueden ver y ya por dentro tiene balinera o sea que en los modelos 2021 para la vocer ct para la vocer s que es el mismo motor de la ct ya va a venir esta parte acá así sellada y por dentro balinera ya corrigieron pues el problema ya el motor va a ser mucho más fino internamente y no va a estar molestando por la canastilla espero les haya gustado esta información recuerden suscribirse a este canal para que estén al tanto de lo más nuevo suscríbete ya ya es ya nos vemos hasta la próxima